Hoy me desperté un poco extraño y no sabía dónde estaba, pero al escuchar su voz me sentí feliz. Sabía que esa voz me cuidaría, me protegería. La escuché hablar, la escuché sonreír y la escuché llorar. Ahora, quisiera estar frente a ella y decirle que no se preocupe, que yo la voy a cuidar, que en mi hombro se puede apoyar y juntos la vida continuar. Ella me habla como si yo estuviera viéndola, me pregunta cosas que no entiendo, que no puedo ver. Me pregunta si me gusta lo que compró, pero qué importa si a ella le gusta, a mí también, si ella es feliz, yo también. Come cosas muy extrañas que dice que a mí me gustan, pero eso no es verdad, son cosas que ella quiere comer. Me siento incómodo, inquieto, siento que algo pasa, la escucho gritar, la escucho llorar, estoy preocupado por ella, no quiero que sufra por mí. Ella es mi primer amor, ella es lo más puro que voy a tener. Espera, voy a ti, estoy junto a ti, por primera vez te puedo ver. ¿Sabes? Soy muy afortunado de que tú estés conmigo. Tú eres mi primer amor. Sí, así es. Como un hijo quiere y ama a su mamá. Ese es el primer amor.